La Universitat Politècnica de València, a través del Centro de Tecnología Nanofotónica, participa en TerraBoard, un proyecto europeo que persigue obtener un nuevo dispositivo con el que optimizar el rendimiento y funcionamiento de los centros de datos. TerraBoard es un proyecto europeo que el objetivo principal es diseñar placas o dispositivos para mejorar la velocidad de conexión entre servidores de Internet. Para los próximos años, el incremento exponencial del tráfico de datos hace necesario establecer una hoja de ruta tecnológica que garantice un aumento del ancho de banda. A diferencia de otros sistemas, TerraBoard permitiría reducir el coste y consumo energético y podría aplicarse en múltiples escenarios. Las aplicaciones serían, por ejemplo, en el uso de estos dispositivos en los centros de datos, de los servidores de Internet, también en la convergencia con las redes 5G, donde cada vez el número de tráfico de datos va a aumentar y también en el uso de supercomputadores. El proyecto, iniciativa de la Alianza Público-Privada de Fotónica, ha sido subvencionado por el programa de la Unión Europea Horizonte 2020, con más de 4 millones de euros de presupuesto. Además del Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia, otras ocho instituciones, belgas, francesas e italianas, participan en él. Al interno de este consorcio, nosotros debemos hacer la parte de encapsulado. Prácticamente significa intentar hacer el posicionamiento de la fotónica, de los chips de fotónica integrados, todos juntos. Prácticamente desarrollar la tecnología que permita de poner, de juntar y de utilizar a nivel de sistema el producto final. El proyecto, que arrancó el pasado 1 de diciembre de 2015, se prolongará hasta finales de 2019.